Mire, yo creo que todavía efectivizar un balance para emitir algún tipo de juicios puede sonar apresurado. Lo que sí, creo que lo del domingo ha sido una expresión contundente de la soberanía popular y como un ciudadano que he sido en su momento también elegido mediante el ejercicio del voto, debe un estricto acatamiento a esa expresión que es la expresión del pueblo y que se viabilicen las urnas a través de su voto. En cuanto al análisis de la derrota, creo que eso amerita a que en una reunión de todos lo analicemos, lo evaluemos y tratemos de buscar una explicación que sea válida y en ese marco, después, les reitero, de ese intercambio de ideas en la cual debemos participar todos los peronistas de la ciudad, podrá sí emitirse un juicio que sea la expresión del conjunto y no sólo la manifestación aislada, como en este caso de quienes hablan. ¿Acertado lo del intendente Juan Pereira el hecho de haber municipalizado la elección? Y el resultado de la elección es el que demuestra los aciertos y los desaciertos que hubo en el manejo previo a la contienda electoral que se cumplió el día domingo. Ahora, una última pregunta. ¿Hay que disolver esta sociedad de la cooperativa Semdo para que el peronismo esté unido? Bueno, le vuelvo a reiterar, eso seguramente va a ser uno de los tópicos que tendrá que formar parte de esa reunión que nos debemos todos los peronistas para aclarar y definir todas las circunstancias que estimamos pueden ser importantes para seguir transitando con Vistas y el Futuro.